Barranquilleros, llegó el momento de ascender los motores de nuestra capacidad productiva y de formación de empleo. El mes de junio verá cómo gradualmente empiezan a entrar en funcionamiento muchos de los sectores que hasta hoy no habían podido laborar. Pero lo vamos a hacer de una manera responsable y cuidándonos siempre de que los indicadores de salud no sean sobrepasados. Nos hemos preparado para cuidarlos y atenderlos. Durante estos próximos 15 días entra en servicio el hospital Puerta de Oro, hospital de campaña, con más de 600 camas. Al mismo tiempo están llegando ya más de 110 ventiladores e implementos de UCI que irán en nuestro hospital universitario Adelita de Char y en el camino Ciudadela 20 de Julio. Todas estas camas y estos hospitales, más 200 ventiladores adicionales que esperamos del Gobierno Nacional, estarán destinados solo para la pandemia y la atención de los pacientes COVID. Al mismo tiempo seguiremos haciendo pedagogía en los barrios de Barranquilla, regalando tapabocas, enseñándole a la gente cómo cuidarse y cómo salir a ganarse la vida sin poner a su familia en riesgo. Y lo más importante, seguiremos haciendo búsqueda activa de casos y en este momento con varias EPS entraremos en los 15 barrios priorizados y los cuales estamos interviniendo para hacer tamizaje y entender y ayudar a identificar lo más rápidamente posible a quien está contagiado para de esa manera poderle dar la atención médica necesaria y aislarlo para que no contagie a más nadie. Entre todos saldremos de esta fortalecidos. Volveremos a trabajar, volveremos a sonreír y le diremos a Colombia y al mundo que Barranquilla no baja la guardia.